De hecho las condiciones de este glaciar son especialmente complicadas por la dureza que presenta su hielo, así que se recomienda una ruta alternativa. Vamos a saludar a David Lafon, que les guarda el refugio de la reinclusa. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola David, ¿en qué estado se encuentra actualmente el glaciar de la Neto? Pues mira, ahora mismo el glaciar, ya hace unos días que ha empezado a salir el hielo, y entonces claro, por la ruta del portillo en superior, ya no se recomienda subir por esa ruta. Por lo tanto, si queremos ascender a este 3000, ¿por dónde tendríamos que ir? Pues mira, la ruta correcta debería ser pasando por el libón del salterillo, o sea, del refugio de la reinclusa, habría que ir al collado de la reinclusa y de ahí al libón del salterillo. Y de ahí vas directo hacia la Neto, porque también lo pillas recto, tienes referencia visual con el pico, y claro, apenas no tienes que cruzar el glaciar, digamos, en diagonal, lo pillas recto. Entonces, claro, no te expones tanto como por el otro lado, y luego no pillas hielo duro en estos momentos. Que más el año pasado, por ejemplo, sí que se llevó a destapar del todo el hielo, incluso hubo un momento que podías esquivarlo, pero ya muy a finales del verano. Ahora mismo, igualmente, hay que llevar rampones y piolet, mínimo, con bota, obviamente, y recomendable, pues, casco, cuerda, por si acaso, también. Porque, David, lo que está claro es que no podemos evitar el glaciar, ¿no? No, todavía no. Todavía no. ¿Cómo es el estado del hielo que nos vamos a encontrar en ese tramo? Bueno, en un principio todavía no ha salido el hielo duro en ese tramo. A lo mejor, esto cambia mucho, esto día a día, cambia mucho. Pero todavía, te digo, habrá nieve, habrá trocitos de... Puede que hayas asomado algo de hielo, porque a lo mejor ayer hizo bastante calor, hoy también, que de un día a otro puede cambiar. A lo mejor, ahora sí que ha salido un poquito de hielo duro, mezclado con lo que hay encima del hielo, que es nieve restante de estos meses anteriores. Y, bueno, pero en un principio, si con el... Eso es, ahí veo el track, sería el recorrido bueno que hay que hacer ahora. Y en cualquier caso, como siempre decimos, ¿no? Hacerlo con mucha precaución y no aventurarse si no somos montañeros experimentados, ¿no? Eso es. Y sobre todo, mucho hincapié con respetar los horarios de la montaña, porque muchos problemas también vienen, porque a las personas la actividad, pues a veces se les queda grande. La neto es una actividad, pues que normalmente se debe realizar en unas ocho horas, subir y bajar, de ocho a diez horas. Hacerlo, hacer una ascensión a la neto en seis horas de subida, ya sería como el límite, o sea, sería ir muy, muy lento, pero todavía sería el límite. Todavía sería, bueno, pues, pero ya más de seis horas habría que darse la vuelta y volver, que es el error que cometen muchísimos montañeros y de ahí ya vienen los accidentes. Pues nos vamos a quedar con ese consejo, sin duda alguna muy útil para tener en cuenta si emprendemos esta ascensión. Gracias. Venga, gracias.